Todo lo que sube tiene que bajar. Lamentablemente pasa lo mismo con las leyendas en el fútbol, como fue el caso de Pelé, Diego Armando Maradona y Hugo Sánchez. Tal parece que es turno de los ídolos contemporáneos Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Y es que parece indicar que se les apagó el brillo a ambas estrellas, pues no pasan por su mejor momento en sus nuevos equipos y prefieren regresar al lugar donde más felices fueron, Barcelona y Real Madrid respectivamente. No sería extraño que hayan escogido dichos lugares para despedirse del fútbol de élite. Lionel Messi vive un fracaso con el PSG. La salida de Messi del Barcelona no fue la esperada. El argentino no pudo ser inscrito en el equipo por la alta masa salarial, partiendo con rumbo a la capital de Francia, París, con el PSG. En medio de la ciudad de la luz, Lionel no ha podido brillar como esperaban los aficionados parisinos. El astro argentino llegó en el verano del 2021 y desde entonces ha ganado una liga y una supercopa, pero sin el desempeño que enamoró a miles de catalanes. Con el PSG, Lionel Messi ha tenido noches muy buenas, pero también ha vivido un rompimiento con la afición, que le ha pitado en más de una ocasión en el Parque de los Príncipes por no haber podido guiar a los suyos, junto a Kylian Mbappé y su amigo Neymar para ganar la Champions League, además de haber fracasado en la Copa de Francia. La última actitud del argentino que reprobaron en el conjunto parisino fue la de su viaje a Arabia Saudita sin permiso de la institución, que ya habría tomado cartas en el asunto para sancionar a Messi con dos semanas de inactividad, tanto en partidos como en entrenamientos. La otra leyenda actual y en activo que no pasa su mejor momento es Cristiano Ronaldo. El bicho cada vez se parece más al jugador que regresó al Manchester United y que no pudo adaptarse de la mejor manera. Desde su llegada al fútbol de Arabia Saudita a finales del 2022, el astro portugués tampoco ha podido desplegar su nivel óptimo y la frustración en la cancha cada vez es más notoria. El Al-Nazar fue eliminado de la Copa del Rey de Reyes y recientemente tropezó ante su acérrimo rival. Incluso en ese partido, Cristiano se le colgó al cuello a un rival para poder detenerlo y realizó un gesto obsceno a la afición contraria. Tal parece que el exjugador del Real Madrid se quiere olvidar del fútbol en Asia y agiliza su salida para volver a España. Para su mala fortuna, Ronaldo aún tiene contrato, por lo que al menos estará un año más en Arabia Saudita. Todo por servir se acaba. Leo Messi y Cristiano Ronaldo, aunque no lo parezcan, son humanos y su carrera va en declive tras muchos años estar en la cima del mundo y con una edad que se vuelve un impedimento conforme va avanzando. Y a ti, ¿te gustaría ver el regreso de Messi y Cristiano a la Liga de España? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides visitar clarosports.com. Gracias.